¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues yo estoy... Yo estoy feliz, estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo Pero sobre todo emocionado porque mañana son los Kichu's Award 2022 Y fui invitado a la alfombra naranja No entienden porque es naranja, ni que lo odio, no es roja porque... Porque es naranja Así que en este video me van a acompañar a los Kichu's Award 2022 Chicos, ahorita son las 12.17 de la noche Así que ya me tengo que dormir para poder verme fachero y fresco mañana Así que, pues nada, buenas noches Buenos días chicos, ahorita son las 9.30 de la mañana más o menos Y hoy son los Kichu's Award, así que me van a acompañar a arreglar Primero tengo que tender mi cama Listo Ahora tengo que bañarme porque ya me hace falta Olvídenlo, claramente no me he bañado porque mi mamá Que está horrorosa Mi mamá me dijo que desayunara primero para evitar accidentes con el outfit Y así no mancharme porque soy muy tope Entonces, voy a desayunar un timelapse rápido en lo que desayuno Y después ahí sí me baño Chicos, ya desayuné, así que ahora sí me voy a bañar Y ahora va una de las partes más importantes del día Lucas, ¿qué te vas a poner? ¿Cómo te vas a ir vestido? Bueno, obviamente no voy a solucionar cómo me voy a ir vestido un día antes No, el mismo día Para eso, ayer fui a Neta Comunicaciones, que es un estudio de moda Donde, bueno, un lugar donde te viste en piola para eventos Y allí estaba Michelle Arrieta, que es stylist Ella me ayudó a ver qué me iba a poner hoy Porque sinceramente soy medio indeciso en esto de la ropa Porque todo me gustó allá O sea, toda la ropa Entonces, aquí les va una transición para que vean lo fachero que me voy a ir vestido Y ya estoy listo Miren, estoy muy emocionado, de verdad Porque, pues, experimenté O sea, yo nunca habría pensado en vestirme así Y me gustó bastante la idea Así que, bueno, vamos a empezar por las cadenas Una cadena con una cruz, cool Luego esta mano, está como Y este símbolo que seguramente han visto en alguna foto de Instagram o en Instagram, no sé Si no me siguen, síganme en Instagram Bueno, yo voy a esta cadena porque O bueno, este collar porque me gusta mucho este símbolo Así que, pues, pues, nada Si me gusta, lo llevo Luego tenemos esta camisa que la verdad me gustó bastante No sé cómo el diseño parece un panal No sé si lo digo es panal Bueno, no sé, pero se ve muy cool Miren, es naranja porque, pues, ni que lo odio un kitschizo Entonces, o sea, como que naranja, pero no Y más abajo tenemos este overall blanco ¿Por qué? Porque se ve piola Y lo más importante ¡Las patas! En 3, 2, 1 Voy a enseñar mis patas Bueno, aquí están mis patas, como pueden ver Aquí traigo unos calcetines muy cool Que es como una explosión Porque, porque piola Aquí unos Nike Jordan Que compré en Miami Naranja Porque, pues, porque Ni que lo odio Y me gustan mucho De hecho, son mis zapatos favoritos Y siento que combinan bastante bien con el outfit Y nada, ya que estamos listos Me toca esperar a que mi mamá se aliste Perdón, por... El espejo está muy sucio Bueno, me toca esperar a que mi mamá esté lista Porque, pues, no me puedo ir solo Así que yo ya estoy Me voy a lavar los dientes rápido ¡Y nos vamos! Chicos, pues, ya estamos en camino A los Kichu y Sabuel Bueno, vamos un poco tarde Son las 2.41 ¿A qué hora había que estar allá, mamá? Hace 10 minutos Hace 10 minutos Pero, pero no importa Vamos en camino Así que ahorita que llegue Les grabo Y nada, estoy muy emocionado Creo que ya estamos a 2 minutos O bueno, ya estamos a nada de llegar Estoy nervioso Pero feliz Ya lo había dicho Hay mucha gente Estamos seguros de que va a haber mucha gente Sí, pero bueno Ya casi llegamos ¡Hola! Mira, se juntó la facha, papá ¡Qué pinta, eh! ¡Gracias! ¿Estás en serio lo que te dije? Algo, algo Igual el hermano bastante gana Ahorita estamos Bueno, yo estoy a punto de pasar a la alfombra Él no Porque estamos trabajando, papá No, venga, Sabuelita Con el libreto y todo Entonces voy a pasar Ahorita les grabo Pero está muy cool Hay mucha gente Estoy medio nervioso Pero muy peor a todos Chicos, estoy a punto de pasar a la alfombra naranja Estoy feliz Les digo, nervioso, emocionado Pero sobre todo feliz Estoy muy feliz de poder estar aquí Así que no creo que pueda grabar ahí Pero ahorita les muestro el caso Acabo de pasar Fue muy rápido Simplemente pues me tomaron fotos Pero nada Ya pasé por la alfombra naranja Chaviza, ¿cómo estamos? Buenas tardes Ahorita no sé qué está pasando Pero aunque no he grabado Es que hay mucha gente He conocido a mucha gente Que va en TikTok O en YouTube De repente Y eso está muy cool Les dejaré fotos por ahí Estoy muy feliz Te amo, Ricky ¿Cómo vas a hacer más? Bien, bien Ricky como, va a tapar ¿Qué es el pastor más grande del mundo? No, es como mala idea Pero no, vengo a dedicarte Para ver si pinta más rápido ¿Pintar? ¿Eso parece un reto? No, y ya más de todo Vamos a pintar Es que yo tengo muchas veces ¡Uno! 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 Esto consiste en que cada uno Va a pintar un vestuario de mí Y el primero La acabó de ganar ¡Mágico! ¡Estoy listado! ¡Estoy listado! ¡Estoy listado! ¡Estoy listado! ¡Estoy listado! ¡Comencemos! ¡Uuu! Chicos, pues Pede acaba de ganar Aquí les dejo un clip Que logré grabar ¡Masiado agradecido! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades 2016! ¡Nunca imaginé! ¡Qué cool! Pues nada, aquí está, miren Está feliz tomándose fotos Así que pues nada Eso es por ahora Lo más importante que nos está O sea, bueno Ha pasado de todo Ya me vieron En el... Bueno, disfrazado de sumo Estuvo muy cool Y nada Estoy muy feliz La verdad Pues ya les digo Son mis primeros Kichis Award Chicos, aquí atrás Tengo la zona Donde están pues Todos los presentadores Y todas las personas Que aparecieron La mayoría se fueron Porque estamos a punto De terminar Pero no me dejaron grabar Entonces ya que se fue Más gente ahora Se fue a grabar Estuvo listito con Mika Estuvieron grandes creadores Entonces quería mostrarles Hay mucha comida aquí Miren Aquí son puras cosas con chile Gastritis Miren, allá hay televisiones Para ver el show Que está arriba Aquí hay pues café Donas Galletas Pero bueno Básicamente ese es El espacio de los creadores Y bueno Como el espacio VIP Aquí está Alan Ahí está Rinkulip Casetita Ahí está Hola A todos los Lucky Banders Chicos Pues ya Ya se terminó Son las 6.24 De la tarde Y nada Yo creo que vamos a salir ya Vamos a ver Que tal está la salida Porque hay mucha gente Y como ya casi termina esto Pues va a salir Pues toda la gente Entonces Y nada Ya terminó Ya nos vamos Estuvo muy cool Perdón Que no les puse Bueno No grabé mucho Porque no nos dejaban aquí Pero lo disfruté mucho Espero que les haya gustado Mucho el video Ahorita Ahorita vuelvo a hablar Con ustedes Pero Pues ya me voy Vamos a salir ya Y les voy a mostrar Toda la gente que hay Chicos Pues como pueden ver Ya estoy en casa Ya son las Como 11 de la noche Más o menos Bueno Estuvo Estuvo bastante cool Me divertí Fue una gran experiencia Estuvo muy divertido Les digo Conocí Pues a gente Que quería conocer Y estuvo muy cool Después de los Kichuiz Awards Fui a cenar con Anemilia Aquí les dejo un TikTok Bueno Vayan al link Que está en la descripción Para que lo vayan a ver Y me sigan en TikTok Pero les voy a dejar Mi nombre de usuario Del TikTok Para que vayan a seguirme Y vean el TikTok Tal vez no pude grabar Mucho en este video Y lo que pasa es que No nos dejaban allá Todo era muy confidencial Entonces no pude grabar mucho Pero sinceramente Me divertí Ustedes hoy Que estoy subiendo este video Ya pueden ver los Kichuiz Awards Así que si quieren verlos Pues adelante Y gracias por acompañarme En este vlog Sinceramente me divertí mucho Espero que les haya gustado Acompañarme en los Kichuiz Awards 2022 México Y espero que les haya gustado Mucho el video Nos vemos 2022 Listo Ahora O sea no No es normal O sea no No lo tengo puesto Como O sea como se pone Normalmente 21 20 21 32 32 51 38